Puedo gocear en las olimpiadas Puedo mendigar por tu perdón Puedo mudarme a la castellana Claro, dime que tú quieres Me hago un beso, me subo, lo decime la sella Mi superhéroe tiene poder, mi superestrella Me da un vestido con la huella Desde ese día me muero por ella Prepara la paella, abre la botella Dentro de la casa subí yo de estrella La reina de mi castillo Caminando por el pasillo Con la ropa interior color amarillo Ella se lo merece en el bolsillo Ya tengo el anillo Si fallo le pido perdón y me arrodillo Vivo en la luna por ti Vuelo sin alas por ti No hay que me quite esta nota Te estoy sintiendo por ti Me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miran Ay, cuando te miro y no me miran Y nada lo quita la aspirina No, me sube la copenicia Es un amor que contesta